Eso, total, estamos muy contentos de que nos acompañe. Yo soy Estefani Jimolidis. Chiqui Baby. ¡Salud, comadre! ¡Salud! Y celebrando que usted nos acompañe el día de hoy para un programa hecho con mucho cariño. Pero vamos a comenzar con una exhibición en un museo en Israel que está causando, pues, mucho escándalo, ¿eh? Porque la consideran ofensiva. De hecho, las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Así es que... La verdad que sí, ¿no? No hay necesidad de hacer este tipo de cosas. Pero bueno, oiga, las clases de sirena están causando furor en Finlandia. Parece que... Se ve fácil, lo hacen ver fácil en detalle. Oigan, y en otros temas. Fíjense que una docena de personas saltaron del famoso bungee jump sobre un puente de más de 300 pies de altura. Y bueno, vestidos con un kimono, algunos con otro tipo de disfraz. Pero así, adoloridos, como que se hubiera ido al gimnasio dos semanas. Pero, ¿tú te acuerdas, Selva, de aquella vez que fuiste a desechar todo tu estrés e ira de aquí del programa? Sí, claro, 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 perfectamente. Pues parece que en Pekín ya lo están haciendo para desahogarse. Encontraron un sitio perfecto que es una sala de la ira. Y le llaman aplasta. Y básicamente... ¿Pero sí sirve? ¿Sí sirve? ¿Sabes qué? A ver, a ver, a ver... Ah, no, no sirve. De aventar pistas una taza, pues no hay problema, ¿verdad? Pero de quebrar cosas y con el bate y todo, yo salí muy cansada. A mí me estresó un poco más. Te estresó más. Pero, oigan, mejor hablemos de otros temas. Hablamos de decoración y de los personajes de Año Nuevo que fueron quemados ya en Japón en una estructura hecha de bambú. Y hojas de sedar, esto me encanta, me fascina conocer estas diferentes tradiciones de diferentes partes del mundo. Pero hablando de Japón, dicen que investigadores dicen que los grillos es la comida del futuro porque son alimentos... Pero bueno, tú nos ibas a platicar algo muy interesante. Oye, sí, muy tristemente muchas personas viven de cheque a cheque porque no somos muy buenos ahorrando cheques sus consejos. De manera automática, no como en el cochinito, porque después eso de... Ay, el cochinito luego lo rompes y vas y te compras algo. Pero automáticamente tu cheque es la mejor manera de ahorrar. Sí, y luego hay que tomar ventaja, ¿no? De que la cuenta de ahorro se toma, como dices, automáticamente de la de cheques cada mes. Tú ni lo sientes ni te das cuenta y eso... Así es. Pero bueno, vamos a... De regreso, qué bueno que sigue nuestra compañía en Acceso Total. Oye, pues tú sabes que en enero aquí en Telemundo estamos con todo. Y bueno, este próximo 22 de enero, Jugar con Fuegos se estrena a las 9, 8 centro. Y bueno, el día de ayer en la ciudad de Los Ángeles estuvimos en un evento exclusivo presentando el primer capítulo en donde hubo medios de comunicación, hubo influencers. Ahí estuvo Jason Day, Carlos Ponce, Gaby Espino, Laura... Es que Jugar con Fuego viene buenísimo, usted no se lo puede perder, pero además, Chiqui Baby, me enteré que a algunos de los que estaban ahí presentes les dieron tremenda sorpresa. La verdad que sí, estaban ahí haciendo una cata de... De clave. Oigan, pero vamos a cambiar completamente de tema. Y usted había escuchado de la depresión invernal o afección estacional como tal. Bueno, pues este trastorno se refiere a los cambios de humor graves que experimentaron, bueno, en algunos estados, ¿no? Pero bueno, un alarmante informe dio a conocer que las compañías de teléfonos celulares están vendiendo nuestros datos de ubicación. Oye, pues esto puede terminar en manos equivocadas, por eso Jessica Carrillo nos cuenta más. No, la verdad, me da con todo eso. La verdad que es un tema controversial, Elba, porque también esto de la localización pudiera, pues, detectar... ¿A salvarte la vida? ¿A salvarte la vida o detectar a alguien de un crimen, de un delito? Entonces, está por verse, pero bueno. Vamos a regresar. De regreso, le cuento que los antibióticos sabemos que salvan vidas, pero casi le cuestan su vida a miles de niños. Consumer Reports nos cuenta más sobre ellos. Controle el uso de esos antibióticos para cualquier cosita. Así es, Elba, pero pasando a otras cosas, rancheros y propietarios de terrenos empiezan a recibir varias notificaciones de que les van a expropiar sus terrenos que están cerca del muro, Edgar Muñoz, con más detalles. Sin duda, un tema muy controversial, pero ¿por qué no hablamos de cosas que tienen más pasión, más fuego? ¡Ay, definitivamente estamos contando los días para el gran estreno de Jugar con Fuego! ¡Eso! Es la nueva serie de Telemundo que estrena este martes 22 de enero a las 9, 8, centro. Aquí tenemos un avance. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no te pierdas este evento exclusivo que para los que no sepan es solo de 10 episodios que están cargados de intriga, sensualidad y bueno, con un elenco de primer nivel. Oye, Carlos Porce, Gaby Espino, Jason Day, Laura Perico, perdón, entre otros, está Tony Plana por primera vez en español. La cosa va a estar buena, ¿eh? La verdad que sí, muy recomendada. Yo ya vi el primer capítulo y nada más le digo, hay mucho fuego y demás. Vamos a una pausa comercial, pero al regresar... ¡Ay, no te pierdas!